¡Suscríbete al canal! 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 ¿Es tuyo el barco? Era mío. Toma, sigue siendo tuyo. ¿Estás loco? ¿Estás borracho o qué? Pero me tienes que llevar. Oye, ¿pero qué estás haciendo? El barco lo has comprado, así que te lo tienes que llevar y aprovecharlo. Toma, disfrútalo. Muchachos, y yo no he navegado nunca. Venga, llévame al puerto. Vamos. No me fastidies. Ven aquí. Escúchame bien. No le hagáis ni un rasguño. Quiero que así siga vivo. ¿Queda claro? A mandar. Muy bien. ¿Al final qué? ¿Has aceptado el trabajo de Kios? Aún no. Tengo unas en la manga. Si juego bien mis cartas, no tendré preocupaciones. Si no, nos vamos a Kios. No metas la pata, por favor. No voy a meterla. Voy a inventar el error. Se acabaron las deudas. Así es va a pensar que Burral es quien le ha disparado. Después manejaré desde las sombras los hilos para que le acuse. Es un plan rápido y sin fisuras. Lo pagarás caro si sale mal. No me queda otra. Y lo sabes. El dueño de un casino me reclama sus cinco millones. Solo hay una forma de tenerlos antes de que se den cuenta de que no los tengo. Y es llevándome el negocio por delante. Si no, acabaremos en la ruina. ¿Qué? ¡Vamos! Muchas gracias. Buenos días Pasa Buenos días Te he preparado unos detalles ¿Está todo preparado? Por cierto, perdone que no haya traído el uniforme Bueno, tampoco era necesario ¿Y sus invitados? Hoy solo hay una invitada, y eres tú, Hassan Parece que ha habido un malentendido, lo siento mucho Yo no soy su invitada ¿Podría llevarme al puerto? No, no puedo Bueno, más bien, no quiero Perdone, ¿cómo que no quiere? ¿No piensa llevarme? Pues no Esta vez no te escaparás Mira, sinceramente, este barco no vale 5.000 euros Tiene un valor sentimental, y por eso su valor es incalculable Pero aún así, objetivamente, no es un barco que valga la pena Hablas más que un político Para un rato Si no le vas a dar uso, ¿por qué lo has comprado? Venga, por Dios Solo te estoy diciendo la verdad Pero es que veo que te da igual Quédate con el barco, aunque sea una chatarra, eso sí Reuniré el dinero Y si para entonces sigues interesado en venderlo, te lo compraré Si tengo suerte, podré conseguirlo Pero no me gusta que me den limosnas Aunque sigo sin entender qué vas a hacer con el barco Es un pesquero viejo y pequeño Tú tienes pinta de preferir yates grandes y rugosos de marca ¿Por qué narices lo has hecho? ¿Siempre hablas tanto? Porque podrías parecerte más a tu padre, ¿sabes? ¿De qué conocías a mi padre? Tu padre, Ibrahim Me salvó la vida Hace 25 años Una familia horrible me acusó de calumnias Y solo podía ir a la cárcel aun siendo inocente o escapar del país En esa época no era tan sencillo entrar a Grecia como lo es hoy en día Y además era ilegal Y por eso, nadie quería ayudarme Ibrahim, tu padre Era el proveedor de pescado del hotel que tenía por aquel entonces Así nos conocimos Y cuando él se enteró Sabía que yo huiría Y entonces se acercó a mí y me dijo Sé que usted es inocente Y le ayudaré Él arriesgó su vida Para llevarme a Grecia Sin esperar nada a cambio Porque confiaba en mí Conozco esa historia Mi padre que en paz descanse me hablaba de ti Pero lo narraba como si hubiera sido otra persona a la que le hubiera ayudado Hablaba de que existían los hombres buenos Y resulta que Ese gran hombre era mi padre Muchacho, hoy he ido a la subasta Para saldar mi deuda con Ibrahim Ahora ya está El barco es tuyo O me lleva al puerto ya O... Salto por la borda Espera, espera, anda Relajémonos Creo que te sentirás mejor Cuando escuches lo que voy a decir Pues si tiene que decirme algo Hágalo ya Eres preciosa, lo sabes Y muy joven Me he enamorado de ti Sé que es algo muy repentino Pero si supieras el infierno por el que he pasado Quiero que seas mía Y quiero casarme contigo Usted oye lo que está diciendo Voy a casarme en tres días Mire, lléveme al puerto antes de que sea peor Voy a llamar a la policía Ya que me requiere contarte ¿Qué estás haciendo? ¿Pero qué hace? No seas dramática ¿Por qué yo? ¿Qué quiere de mí? Lléveme a tierra, se lo suplico Déjeme de marcharme Esta vez no voy a perderte Te vas a casar Pero conmigo ¿Podrías ponerte esto? No está loco He dicho que te lo pongas Solo vamos a comer tranquilamente ¡Que te pongas el vestido! ¡Que te lo pongas! Vale, vale Me lo pondré Pero si después me llevas al puerto y me dejas ir Solamente es un aviso Así que no le des al objetivo Pero eso no tiene sentido ¿Le disparo en la pierna? Vamos a ver ¿Qué no entiendes? Nuestro objetivo es provocarle Solo tiene un enemigo Vural de Mirolu Así que pensará que fue él El señor Sinan Se encargará del resto ¿Puedo hacer algo por ti? Porque te has dejado una pasta en el barco Me han dicho que tiene un valor incalculable Así que nunca es demasiado ¿Es ese? Perdona si antes me he pasado hablando en el barco Es que la cabeza me iba a mí No, perdóname tú Por las cosas que te he dicho Bueno, mucha suerte Muchísimas gracias Hola, Ebru Dime Don Asís Don Asís Muchachos Cafés Cafés Tranquilo, Quiden Hay que llevarlo al hospital Ayúdame a levantarlo Venga Señor, la bala ha salido Podemos encargarnos nosotros ¿Pero qué dices? Súbelo Señor, la herida no es muy grave ¿Qué sugieres? Avisarán a la policía Y usted acaba de salir de la cárcel Yo he disparado a un hombre Y meteremos en líos al muchacho Podemos curar esa herida No digas tonterías Eso da igual Estoy bien No pasa nada ¿Cómo vas a estar bien? Te ha atravesado una bala Señor La bala ha entrado y ha salido No es la primera vez que lo vemos Si el chico estuviera peor Yo mismo lo llevaría al hospital Sube Papá, voy ya para el aeropuerto No tardes Elle Ni se te ocurra salir del hotel Papá, ¿qué ha pasado? Elle Vamos para allá No salgas del hotel ¿De acuerdo? Cafés Llama a Yusel Y dile que vaya al hotel Con los utensilios De acuerdo, señor ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Ya, bien. Ya está. Me lo he puesto. Déjame irme. Piensa que no me has dejado otra opción. No, por favor, no lo hagas mal. No, no. Confía en mí. Te quiero mucho. ¿Por qué? No. ¿Por qué me haces esto? No. ¡Abre! 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 ¡La puerta! ¡Ábreme! ¡Ábreme la puerta! ¡Abre! ¡Abre! ¡Abre la puerta! ¡Sacame de aquí! ¡Abreme la puerta! ¡Por favor, ábreme! ¿Por qué lo has hecho? ¿Por qué me has hecho todo esto, Burrell? ¿Qué tienes contra mí? ¿Qué te he hecho yo? ¡Dime qué te he hecho! No llores, Gasal. Te prometo que no volveré a hacerte daño. No tenía otra opción. No puedo vivir sin ti y quería que fueras mía. Pero no tengas miedo porque voy a hacerte muy feliz. No estás viendo la cabeza. ¡Eres un psicópata! Gasal, te prometo que seremos muy felices. Te he pedido matrimonio. ¡Déjate! ¡Para de tocarme! ¿Y qué hay de nuestra felicidad? Juntos estaremos completos. ¡Que no me toques! Apóyate en el coche. ¡Señor! ¡Papá! ¿Qué ha pasado? Vamos a llevarlo dentro. ¡Venga! Papá, ¿quién es este chico? ¡Papá! Eje, cállate ya. Para adentro. ¡Venga, date prisa! Vamos, muchacho. Vamos. Sí. ¡Socorro! ¡Que alguien me ayude! ¡Socorro! 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 ¡Ayuda, por favor! ¡Socorro! 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 ¡Que alguien me ayude, por favor! ¡Casal, para! ¡Casal, para! Por favor, no saltes. Te lo ruego, Casal. ¡Líbrame en esto, señor! ¡Casal! 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 ¡Vuelve! ¡No, por favor! ¡Déjame, papá! ¡Por favor! ¡Suéltame! ¡No te preocupes! ¡Por favor! Tranquila. Despacio, despacio, con cuidado. ¿Qué le ha pasado? Le han disparado. La bala ha salido. Tienes que parar la hemorragia. Haz lo que tengas que hacer. Sálvala. Alejese un poco. Eje, ayúdame. Espera, papá. ¿Qué has dicho? ¿Le han disparado? ¿Y por qué no lo has llevado al hospital? Eje, céntrate en trabajar y no en hablar. Ayuda a Yusel. No, papá. No trabajo así. Llévémosle al hospital. ¿Y si se muere? Tranquila, lo solucionamos. Como todo lo que hemos solucionado anteriormente, ¿verdad? ¿Y quién es? ¿Quién le ha disparado? ¿Y por qué? ¿Te vas a meter en problemas? ¿Vas a ayudarnos o no? Porque si no es así, largo de aquí y no estormes. Kenan. Kenan. ¿Qué le ocurre? Se ha desmayado del dolor. Salgan de aquí. Ella y yo nos encargamos. Yusel, por favor, no puede morirse. Necesito que le salves. Es importante que él viva. El número al que llama está apagado o fuera de... Venga, Kenan. ¿Dónde te has metido? Se me va a ir el plan a pique. ¿Cómo está, Kenan? Hemos hecho lo que hemos podido. Ha tenido suerte de que la bala haya salido. Ella se encarga del resto. Gracias, Yusel, por acudir tan rápido. Faltaría más. Gracias. ¿Me cuentas quién es? Y de paso, ¿qué ha pasado? Le he cosido una herida de bala y no le conozco. Y tú tienes antecedentes. No es suficiente ella y no lo será. ¿Cómo dices? Este muchacho me ha cubierto, evitando que yo muriera por ese disparo que ha recibido. ¿Cómo dices? Explícame todo lo que ha pasado. Estábamos en el puerto y ha aparecido un desgraciado que nos ha disparado. Este valiente muchacho se ha interpuesto entre la bala y yo. Dices que este chico... Kenan. ¿Que gracias a Kenan sigues vivo? Exactamente, sí. Jamás podré compensarle. ¿Por qué aún no sé nada? ¿Es que ha ido algo mal? Les hemos dado un buen aviso. Déjenoslo, no se preocupe. Bien. Pasamos a la siguiente parte del plan. Hay que comerle el coco a Asís, dejando caer que ha sido cosa de Bural. ¿De acuerdo? Claro. Lo más complicado ya está. ¿Dónde está Bural? No lo sé. Tariq. Dígame, señora. ¿Dónde está el señor Bural? Ha salido con el yate. ¿Con quién? Con una empleada. La señorita Hassal. Pues ya sabes cómo va a acabar esto. Buena suerte con tu nueva nuera, mamá. Es un poco barriobajera, pero eso es lo de menos. No, mamá. Tendrás que hacer todo lo posible porque encaje en la familia. Para con la retahíla. Es que no tienes nada que hacer. Por supuesto, madre. Soy la mula de carga de esta empresa. Sinan, a veces no te aguanto. Bueno, al menos puedes estar tranquila sabiendo que yo no me voy a descarrilar como mi hermano. Madre. Eres una persona horrible. No me merezco esto. No. No. Te voy a matar. Te juro que te mataré. Me has arruinado la vida. Me lo has quitado todo. Te arrepentirás de esto. Todo lo que he hecho ha sido por amor. Eres la razón de todo lo que nos ha pasado. Deja que me vaya. Deja que me vaya. Suelta. Por favor, suéltame. Por favor, suéltame. Dime. Hijo. ¿Dónde andas? ¿Por qué no me lo cogías? Suéltame, por favor. Deja que me vaya. Que me sueltes. Te lo ruego. ¿Qué ha sido eso, Bural? Bural, ¿qué pasa? Mamá no podía perder también a Hazal. ¿Cómo dices? ¿Qué le has hecho? No le he hecho nada. Que no sea amarla. De acuerdo. Cariño, tú tranquilo. Está bien. Bural, Hazal, está bien. Me ha parecido oírla pidiendo ayuda. No voy a permitir que la posea otro que no sea yo. Hazal es solo mía. Mira, hijo. Escúchame atentamente. Dime, madre. Tranquilízate. Tú sabes que yo soy la que mejor te entiende, ¿verdad? Soy tu amiga, tu confidente y tu madre. Escucha. Cielo. Siempre he estado ahí para ti. Y siempre lo estaré. Lo sabes, ¿no? Claro. Estupendo. Ahora ve derecho a la marina. Sea lo que sea lo que haya ocurrido, lo solucionaremos. Como siempre. ¿De acuerdo, hijo? Venga, Ibru, tienes que zanjar el tema. Pase lo que pase. Ay, mi amor. Diga. ¿De qué, Marina, me hablas, Ebru? Vale, vale, de acuerdo. Me le equí mi camisa. Es que no la encuentro. ¿Te la he dejado planchada y colgada ahí? Pues no está. Voy a buscarla. Te he sacado unas cuantas cosas para Ebru y Hazal. Pero, Melek, 25 años, ¿cómo puedes tener escondida una foto del hombre que te abandonó estando embarazada hace 25 años? La tenía guardada para Ebru y Hazal. La tenía guardada para Hazal, te juro que por nada más. ¿Y qué pensabas decirle? ¿Toma una foto del sinvergüenza de tu padre que nos abandonó cuando aún no habías nacido? Es solo una fotografía. A lo mejor querría conocer a su padre. Tendría que darte vergüenza. No me toques las narices. Yo soy su padre. Yo. Si vas a contarle toda la verdad a Hazal, cuéntale cómo cuidé de vosotras. Cuéntale cómo me convertí en su padre. Y también cómo os protegí cuando el desgraciado de Asís os abandonó. Eres consciente de que me hice vendedor de mejillones para cuidar de vosotras. Lejos de mi pueblo natal. Me he arrastrado sin quejarme ni una vez. He dejado de lado mi hogar y a mi familia por ti. Y ahora esto, ¿así me lo pagas? ¿En serio? 25 años. ¡Jalil, espera! No lo has entendido. ¿Qué? ¿En qué momento mi niña ha crecido y se ha convertido en médica? Parece que fue ayer cuando echaste a andar. Bueno, para ti siempre seguiré siendo tu niña. Aunque quizá por eso te resulte tan difícil dejarme ir. ¿Qué es lo que quieres decir con eso? Papá, ¿crees que ya no necesitamos a nuestros padres porque somos adultos? Pero siempre te hemos necesitado y siempre te necesitaremos. Cuidaste de nosotros. Cuando murió mamá y si ahora te marchas también te perderemos. Ven aquí, anda. No llores, por favor. Podrías haber sido tú, papá. Te podría haber perdido justo después de haberte recuperado. No tengo intención de ir a ningún lado. Sécate esas lágrimas. Oye, ve para adentro a hacerle compañía. Señor. Aún no ha despertado. Sigue durmiendo a causa del dolor. El muchacho se recuperará. Es fuerte. Les he pedido a los chicos que vigilen el hotel y he duplicado la seguridad. Bien. Entonces, sal a buscar al que sea que me haya disparado. Y me lo traes. Eso está hecho. Podrío. Gracias por ver el video. 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 Eres lo más valioso del mundo. No hay palabras para decirte todo lo que me importas. No voy a defenderme por lo que hice, pero no tuve más remedio. Algún día lo entenderás. Lo entenderás. No hay nadie que te ame más que yo, que pueda darte más cosas que yo, de todas maneras. Tampoco lo permitiría. Nunca nos separaremos. Nunca. Yo no puedo vivir sin ti. Y llegará el día en que tú tampoco puedas vivir sin mí, ¿vale? Haré todo lo que esté en mi mano para que así sea, lo que sea. Y me amarás tanto como yo te amo a ti. Lo que sea. Porque tú eres muy importante para mí. No quieres matarte. ¿Cómo lo oyes, papá? Más le vale que sí. Pero vamos, que lo vamos a descubrir. ¡Suéltame, por favor! Deja que me vaya. ¡Por favor! ¡Hasal! ¡Papá! 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 ¡Para! ¿Qué está pasando aquí? No está pasando nada, pero si vuelves a ponerle una mano encima a Hasal, te partiré los brazos y te mataré. Papá, ayúdame. Hasal y yo estamos juntos y nos casaremos. ¿Qué? ¿Qué? ¡Hasal! ¡Para! Yo me encargo. Déjemelo a mí. Haré lo mismo que he hecho antes. Cumpliré mi parte. ¡Hasal! Señor Bural, ¿a qué se refiere con casaros? ¿Por qué una persona de alta cuna como usted quiere casarse con alguien tan humilde? ¿No dices que conoces tan bien a los de Mirolu? Has estado años trabajando para mi padre y sabes que cuando decimos que vamos a hacer algo, cumplimos. Y voy a casarme con Hasal. Tu hija será mía antes o después. Pues, ¿le guste a ella o no le guste? ¿Dónde te has metido? ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿La has encontrado? No. He buscado por todas partes. Es como si se la hubiera tragado la tierra. ¿Has mirado bien? ¿Será Hasal? Es Bural. Bural de Mirolu. Papá, ¿qué le digo? Pues que la hemos encontrado. Dile eso. Ese hombre está pirado. Va a seguir echándole leña al fuego. Y no vamos a poder detenerlo. Además estará en casa. Venga, Ebru. Cógelo. ¿Diga? ¿Estás con Hasal? Sí, está conmigo. Vamos ahora juntas para casa. No, voy a donde estéis. Tengo que hablar con Hasal. Pues lo lleva claro. Es decir, que no es el momento. Denos un rato. Que estamos ya de camino. Bueno, pues arréglalo y no la líes. ¿De acuerdo? ¿Cuento contigo? Sí, claro. Cuente conmigo. Muy bien. Bural. ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué te sangra la pierna? Siéntate, anda. Cuando despierte, que lo lleven a una habitación. Han sido ellos, ¿verdad? Esto es obra de los de Mirolu. Muy pronto lo sabremos. ¿Y luego qué? ¿Hayas sido quien hayas sido? ¿Qué harás, papá? Le vas a pagar con la misma moneda. Es que no vais a parar. Esto se tiene que acabar. Tendría que haberlo cortado de raíz cuando pude. Entonces Nas estaría viva. Me hacen esto por intentar encontrarla. Jamás habría esperado que Bural cometiera un acto tan cobarde. Toda la buena gente tiene la misma mirada. ¿Qué tiene este muchacho? ¿Qué le pasa? Tiene fiebre. Está empezando a delirar. Hazal, Hazal. No te vayas, no te vayas. Hazal. Con esto sentirá alivio. Hazal, hazlo. Nah, no te vayas. Hazlo, hazlo. CC por Antarctica Films Argentina